Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo, vamos con el daily del día y pues mis cositas, que análisis saco y que conclusiones de los partidos de la jornada pues de la noche que hemos visto Empezamos con los Detroit Cleveland, bueno Cleveland que sigue con su 0-5 a tope y bueno pues haciendo más milagro todavía lo que os comenté de LeBron James porque es una cosa exagerada, se ha acabado Zeddy Osman que parecía al principio que podía ser algo se dijo, se comentó que jugadores que empiezan con unas estadísticas y unos porcentajes bestiales los primeros partidos, lo normal es que cuando vayan aumentando los partidos pues se normalicen y en este caso se están normalizando bastante fuertemente en el caso de Zeddy Osman Sky Corver apareció, creo que es su mejor partido de lo que llevamos de temporada y eso bueno es positivo para Cleveland que necesitan, pues necesitan puntos es un equipo que ahora tienen pocas formas de anotar ya que están demasiado dependientes de un jugador que le generaba para todos LeBron James En Detroit 4-0, lo contrario, junto a los Bucks las grandes revelaciones del este de momento y bueno siguen con la misma característica que están teniendo durante toda la temporada en lo que llevamos, Ray Jackson y Is Smith haciendo como un base uno no es suficiente para ser un titular, desde la lesión no es el mismo, es una realidad los porcentajes que está teniendo son malos pero si lo complementamos con Is Smith se convierte en un base titular la aportación de ambos correspondería a la de un base titular por lo tanto, pues están subsanando de alguna forma esa falta de una estrella en la posición quizá más fuerte de la NBA actualmente, que es la de base no la más fuerte en cuanto a sistemas, sino la más fuerte por jugadores que hay en esa posición Andre Drummond y Blake Griffin se salieron Blake Griffin metió 26 puntos, Andre Drummond también además Andre Drummond lo acompañó de 22 rebotes y Blake Griffin lo que yo destaco es que se volvió a salir en porcentajes hizo un 70% en tiros de campo y un 4 de 5 en triples o sea, que cojones han hecho con Blake Griffin que las mete todas, es una cosa exagerada es verdad que su porcentaje de triples también se tiene que normalizar durante la temporada pero de momento es que es realmente una temporada de MVP ahora mismo los tres máximos exponentes de ese galardón serían Curry, serían Antetokounmpo y sería Blake Griffin increíble cuando hace un año, menos de un año era traspasado a los Detroit y parecía que era ya un jugador que empezaba a decadencia incluso habiendo firmado el contrato gordo de su carrera pero no, está, está, Blake Griffin está y yo me alegro mucho porque es uno de mis jugadores favoritos que más me gusta ver Portland, Orlando, jugaron, Orlando mostrando lo que ya estamos viendo compiten, por lo menos lo intentan juegan a puntos y en este caso Portland ha mejorado en ello Portland el año pasado destacaba más por ser un equipo que tenía dos focos de anotación y el resto eran pues caquita y se centraban en defensa pues este año sin defender del todo mal se han aumentado el pace como todos los equipos del NBA en ellos es un salto mayor después de lo que le hizo Pelicans tenían que hacerlo contra Pelicans necesitaron puntos por todos lados y nunca llegaron por lo tanto pues lo están teniendo como dijimos al principio de temporada no es ninguna ilusión óptica lo de Staukas y Seth Curry los dos están aportando uno, otro anoche creo que hizo más de 11 puntos Curry por lo tanto es una aportación muy poderosa desde el banquillo para ser pues anotadores a mí no está haciendo una buena temporada en su parcela defensiva y aportando muchas cosas y además tuvimos super partido de Damian Lillard que se cascó 41 puntazos le dio envidia de Curry el día de antes y dijo pues mira yo también quiero aquí aparecer en los highlights y lo hizo, lo hizo en cuanto a Orlando destacar a Nikola Busevic que vaya comienzo de temporada está haciendo está entre los tres jugadores bueno entre los cinco creo jugadores más eficientes de la competición ahora mismo y es una parte muy fundamental del equipo Jonathan Issa un poco escondido 11-7 creo que hizo está bien pero no acaba de saltar del todo y Aaron Gordon un poco fallón yo creo que necesitan a un Aaron Gordon un poquito más fiable para pues seguir ganando partidos y ver en qué posición deja Orlando este año de temporada Bamba ni más ni fu ni fa muy poquitos minutos y tampoco tanto vamos con el partido de la jornada señores yo indignado Boston Celtics contra Oklahoma City Thunder Boston jugando como el culo ha empezado con un 3-2 que no viene a ser pues una mala mal comienzo dentro de lo que cabe ¿no? los Thunderman tuvieron una línea general durante todo el partido pero es un equipo que defiende fuerte pero le falta punto también increíble pero le faltan puntos porque tienen un sistema tan lamentable y tan malo que Blake Griffith que Blake Griffith que Paul George y Russell Westbrook tienen que abusar muchísimo del tiro y en posiciones malas porque si abusas de posiciones buenas pues mira pues eres eficiente pero no lo son en ese caso aún así hubo un tercer cuarto un tercer cuarto milagroso por parte de Boston que sin él pues probablemente hubiéramos perdido 97 partidos de 97 que jugáramos en este caso ¿vale? Boston empezó 16-18 puntos solo en los primeros dos cuartos horribles fallando tiros abiertos pero solos ¿eh? señores o sea tiros abiertos absolutamente solos y pues eso obviamente tenía que cambiar también no puede ser que estemos fallados de hecho empezó Kyrie Irving con unos porcentajes lamentables aparte de su defensa que este año no es la del año pasado sinceramente y aún así se entonó en el segundo tiempo y mejoró el asunto mejoró el asunto porque Kyrie Irving es importante para este equipo necesitan que mejore aún así el que nos mantuvo fue Jason Tatum que acabó con 24 puntos y 6 rebotes creo un partidazo más de Tatum que mantuvo el equipo en las malas y en las buenas y en el tercer cuarto apareció el señor Marcus Morris que fue el que ganó el partido anoche ni Jason Tatum ni Irving ni Rothian ni nadie lo ganó Marcus Morris porque apareció con sus triples junto a Old Horford que hizo una racha de tres triples consecutivos y ahí se remontó el partido y ya los Oklahoma se vinieron abajo aún así mala suerte para Oklahoma en este comienzo que está a 0-4 pero que no es un resultado real están compitiendo en agosto están compitiendo contra equipos muy fuertes en este comienzo vamos a ver si empieza a tocarle gente más flojita pueden mejorar su comienzo que está siendo malo pero recordemos que el año pasado también fue malo y en cuanto se entonaron un poco hicieron una racha de las mejores que hubo en la NBA eso sobre todo y Boston en serio problemas muy serios con la anotación mucho menos movimiento de balón que el año pasado en defensa somos los cracks los mejores de la NBA pero de hecho ya lo somos de nuevo porque el partido de ayer Laker bueno el partido anoche Laker pues ganó a Denver y le hizo daño ofensivamente por lo tanto ese cambio de partido nos ha dado el primer puesto en las defensas del año algo esperado en Boston Celtics pero en ataques somos muy lamentables tenemos que mejorar Jalen Brown fatal Kyrie Wink que es la referencia mal tiene que mejorar también Heigur anoche horrible que estaba siendo de los pocos que tenía buenos porcentajes por lo menos desde la línea de 3 y en definitiva sobre todo los tiros abiertos hay que meterlos si los fallas si los fallo yo bueno pero que los fallo profesional pues no está no está bonito no está bonito y el último partido Denver Lakers en Denver pues compitieron todo el partido estuvo fue un partido bonito de estos que gusta ver con muchos puntos empezaron 26-22 luego 31-36 Toma y Daka muy igualado el tercer cuarto se lo llevó Denver parecía que la victoria era para Denver y Lakers ahí rascando pero en el último cuarto se impusieron con claridad Los Ángeles Lakers en un partido en el que LeBron James hizo un triple doble si señores otro triple doble para su buchaca 28 puntos 11 rebotes 11 asistencias pero de LeBron que vamos a destacar si LeBron está muy visto hay que destacar dos claves fundamentales en todo esto la confianza que está cogiendo Lonzo Ball su importancia defensiva que hasta con Jokid es capaz de postearle o sea aguantarle en un poste a Jokid eso es un mérito y hay que tenerlo en cuenta por favor Luke Walton usa la cabeza y cuando vuelvan Brandon Ingram y Ryan Rondo que asuman las consecuencias del 0-3 con el que se fueron o el 0-2 con el que se fueron o el 0-3 no me acuerdo ya y asuman las consecuencias del resultado que tenían cuando estaban ellos y que además pues que asuman que el equipo está jugando mucho mejor con Josh Hart de titular igual que Kentavius Cowell Pop lo ha quitado yo creo que Luke Walton es un tío de meritocracia y Lonzo debería sentar a Rondo porque es más eficaz porque abre más el campo que cosa que no abre Rondo está tirando a más de un 40% el señor Lonzo Ball desde la línea de 3 y está metiendo sus puntos está ayudando en la creación igual que le ayudaba Rondo y sin embargo es mejor defensor ahora mismo es quizás el mejor defensor del equipo está siendo Lonzo Ball y se dice pronto pero es que es la realidad 5 tapón 5 robos anoche y el señor lo tomó bestial y la otra paradigma es Kyle Kudma Kyle Kudma le tiene que quitar el puesto a Brandon Ingram ¿por qué? porque caja mejor con LeBron James porque Brandon Ingram es incapaz de emperar en el punto abierto y aunque le llegue el balón es un gatillo flojo ¿no? es como una escopetita de feria a lo mejor lo mete a lo mejor no Kudma puede ser que también es irregular porque es un anotador pero es un jugador que te asegura muchos más puntos yo me quedo con el dato de que desde que se fue Brandon Ingram por lo que ocurrió está promediando 25 puntos por partido señores 25 puntos por partido está promediando el señor Kyle Kudma que creo que sería o debería ser el trabajo que se esperaba de Brandon Ingram todavía lo estoy esperando y cuando estaba sin embargo Ingram jugaba menos minutos como es normal tenía menos tiros como es normal y estaba promediando 13 puntos yo creo que si todo esto viene con que además llegan las victorias para Laker contra un equipo que está invicto creo que se merecen ese reconocimiento y desde aquí le damos ese reconocimiento y apoyamos a Alonso y a Kyle Kudma señores eso es todo espero que os haya gustado dejadme un like como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego pascríbete 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 y déjame like pascríbete 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 y like pascríbete